Y seguimos celebrando a mamá con unas ricas riguas mamalicha de desayuno. Simplemente vamos a sacarlas directamente de la bolsa y la vamos a poner en un comal previamente calentado. Lo vamos a calentar por aproximadamente unos 5 a 7 minutos hasta que queden suavecitas. De ahí en un plato vamos a utilizar la hoja de plátano mamalicha y aquí lo vamos a servir para que tenga ese look tradicional de las ricas riguas mamalicha. Nuevamente el olor que va a desprender va a impregnar toda la casa y su familia va a estar pero muy emocionada en desayunar riguas mamalicha. Los vamos a adornar con la crema hondureña. Recuerde que el producto lácteo mamalicha es una tradición en sabor y así es como tenemos nuestras riguas mamalicha para celebrar a mamá en su día con mamalicha.